Soy Roberto Lázaro, músico, y esta canción se la compuse a Argentina para que la acompañe en el Mundial 2026. Un poco más, un poco más Hay que ganar otro Mundial Ahora te quiero bicampeón Vamos, vamos, la selección Una debilidad, mi selección Messi y Maradona te coronaron campeón Vamos a recuperar las y las Malvinas Fiesta en el obelisco, que viva Argentina Un poco más, un poco más Hay que ganar otro Mundial Ahora te quiero bicampeón Vamos, vamos, la selección Un poco más, un poco más Hay que ganar otro Mundial Ahora te quiero bicampeón Vamos, vamos, la selección No te quiero bicampeón Aún la selección Amejó a mis